Buenas tardes amigos de Locuras Entre Nosotros, nos encontramos esta tarde nublada con el Rey del Huabancó, Mr. Niebla, una bienvenida de la gente que pues muchos, muchos años ya de luchador, todos se reconocen y con este concepto de la peste negra que es maravilloso ya algunos años y pues cada vez más fuerte la peste negra. Pues mira, estoy muy contento porque ya tenía mucho que hablar de presentarlo aquí en la catedral de esta ciudad tan bonita y muy contento, ¿no? Ahora era con la etapa independiente donde me presento la respuesta de la gente, híjole, híjole, Dios me los bendiga a todos, todos esos pinches mugrosos y gerionos que siguen a esta criatura del Señor. Yo la verdad estoy muy agradecido por Dios, estoy agradecido por la afición ya que está latente, esa es la muestra cuando salgo, está latente la respuesta de la gente y creo que el agrado también, ¿no? Que les gusta a esta persona. Así es, pues, como Rudo ha conocido más que como técnico en su momento, hijo de los inicios, ahora como Rudo ya muchísimo, muchísimo tiempo hubo igualidades que no se pudieron construir, pero yo creo que este 2019 se va a quedar para la historia y para sostenerlo. Vamos a echarle muchas ganas de este 2019, hay muchos proyectos, hay muchas propuestas y nada más quedan vino, toda la gente sabe de mi problema, sabe, estoy echando, estoy en pie de batalla, estoy en pie de guerra y creo que este año vamos a echarle muchas, muchas ganas para darle, para darle que más hablar, este personaje del Pedro Coopo, líder de la artista negra o ahora el Patachurriadas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, al contrario, muchas gracias y este, un saludo muy, muy, muy caluroso, bueno, caluroso digo porque aquí hace un chingo de frío aquí en Toluca, ¿no? Pero bendito sea a toda la gente de prisión aquí en Toluca. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Gracias, claro que sí.